Una sorpresa total ha generado la cantante Selena Gomez al criticar al colombiano Maluma, por su canción 4 Babies, cuya letra sería considerada como un insulto a las mujeres. No puedo creer que un artista de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe de sentir la necesidad de recurrir a estos métodos tan bajos, manifestó la ex chica Disney a un medio internacional. Lo sorpresa por las palabras de Selena sobre Maluma, se debe a que ambos se conocen desde el Festival Shout, realizado en Buenos Aires, en 2016. A causa de ese tema musical, el intérprete de contrato se ha visto muy cuestionado, por usar una letra que hace referencias sexuales sobre las mujeres. Otro artista que también se unió al cargamontón fue Carlos Vives, quien considera que el tema tiene una letra perversa. Además, el Huffington Post también decidió dedicar una columna sobre el colombiano, al calificarlo de misógeno y machista, ya que la canción 4 Babies hace apología a la violencia contra la mujer.